que lo que gente yo soy javi y sean bienvenidos una vez más a mi canal hoy les traigo un vídeo donde conocimos a un oficial que casi nos arruina nuestra cita vino con dos patrullas le vamos a dar que arriba que va a toser por favor detengan los vehículos como que tengan los vehículos y por qué y por qué hay tres patrullas mira sony en olla sony vegetariano no te apures me quitaste la mujer te cuba me está como pero eso no es todo lo hicimos arrepentirse humillándolo delante de su jefe el patrón carriego me está llamando a mí hay oiga hay un policía aquí en verdad que me está haciendo la vida imposible pero diga un total primo para ver si le va a faltar respeto de frente suyo así que te recomiendo quedarte hasta el final del vídeo para que no te pierdas como terminó esta movie ahora sí chua acuétate yo quiero uno yo le dije que me lo apretara yo soy volante yo me acuerdo realmente llego temprano eso es eso carrito vamos a salir si tú ganas tú pido lo que tú quieras la verdad y si yo gano bueno yo te lo digo en la carrera de que que tú dices sí sí a ver ve dándome 5 alante ve dándome 5 alante ven por favor como así no espérate eso no es así ve dándome 5 tú me vas a ganar ah pero me llama la fe anda ella dice una carrera si yo le gano a pili beso y que no hay beso limitado vamos vamos a hacer yo la voy a dejar ganar para ver que ella va a ser y que si me gana si no me va a dar beso porque en verdad el cojo que ella está haciendo la difícil pero el cojo es un malo mira ven para enseñarte a manejarlo ven esa lo que era y ahora que no podía buscar algo más o sea está bien porque eso es lo que yo quiero que tú me des pila de pili beso yo lo tengo sencillo aquí yo creo aunque creo que nos vamos a necesitar a alguien que cuente que pero si él puede estar de jurado pero pero tú y yo no terminamos de negociar si tú ganas que lo que tú vas a hacer yo te lo digo cuando yo gane que si no yo siento que lo voy a dañar pues tú puedes decírmelo ahora yo te lo digo después pero que hicieron un coño no lo ha puesto difícil ahí ahorita que le tuvieron me tiré de un tercer piso para salir de mí no 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 qué pasa no hay algo bueno pero ahí no no quiero decirlo ahora después 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 bueno pues está bien yo voy a confiar en ti puedo confiar en ti vamos a decirle que sean otro jurado en esta carrera déjala ganar yo la voy a dejar ganar loco pues vamos a dejarla ganar para ver para probarla para ver que ella va a decidir ustedes lo que tienen es que bajarlo desde allá arriba está por esa curvita así de allá por aquí podemos hacer una el primero en bajar y volvió a subir sí sí puede ser puede ser ustedes la quieren hacer bajando o subiendo ¿Cómo prefieren? ¿Bajando? ¿Cómo es? ¿Una sola vuelta? ¿O subiendo? Bajando yo creo que mejor no Bajando yo creo que mejor sí Yo creo que bajando es mejor sí Ah pues vamos Vamos a hacer lo siguiente bajando desde el último piso y el primero que llegue al fondo de aquella callecita de allá mira del del parqueo allá donde está la rampita allá derecho con todo No veo Cruzando la calle Cruzando la calle de todo maestro para cruzarle por abajo a los carros Ah no pero está bien sí sí Pero yo necesito maestro que usted pare el tráfico ahí para que no me la choquen antes de Que me pare el tráfico Claro antes de Dede de 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 yo no soy policía maestro a mí lo que lleva con todo también No me gustaría que me la choquen porque hay unos planes primero usted me entiende ni 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 después de los planes tampoco entonces a mí no yo yo aguanto de todo Tú te cuento de todo sí no pero no no pero también venga Y se me rompe un punto y ella me cuida Me cuida Vamos vamos a meterlo Te cuida Te cuida Vamos a meterlo No 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 que pasa No me cuida Me cuida Me cuida Sí La última vez Bueno Tú no te va a acordar pero Ya te cuide y estaba ahí Esperando por día Miren, cuando ustedes quieran me pasan por la tienda antes de, para yo comprar un sombrerito de mariachi, una vainita, tú Chávez. Sí, sí. Ah, pero es del hombre. Un broma. Para aguantar gorro bacano, porque coño. Ajá, ya la están llamando desconocido ahí, extraño. No, 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 mira, con él no. Vamos a tener que salir a buscar gente, ay, 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 ay. No, a buscar gente no, ellos llegan, ellos llegan solos. No, maestro, ande uno. Ah, bueno. No, no, mira, te jugué a yo, deja tu amenaza. Ah, ese es el policía. Maestro, ustedes se acuerdan en el hospital, un hombre, yo le estaba dando unos golpes a un policía, ayer. Sí, yo me acuerdo, yo me acuerdo, cuando yo lo recogí ahí en la calle. Ese es, que la está fuñendo. Le compró un matón al un día y ya por eso él cree como que... Ah, ese policía es lo que hay que empaquetarlo, bacanísimo, entonces... Es lo que está amenazando, yo lo jugué a... Es verdad, dame su número, güey. No, pero llámalo para acá, llámalo para acá para que venga. Llámalo para acá, llámalo para acá. Ay, 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 ay. Nos metemos en el cuartico ahí abajo de la casa y nos dejamos que coja moca ahí abajo, muerto, seco. Vamos a una fiesta de palo, llámalo para acá. Llámalo, a ver si viene. Ay, llámalo. Y yo que tengo una, que estoy loco por el ratrilla a alguien, ay, ay, ay. ¿Cómo? Ah, pero si tú una también. Oh, yo estoy pensando ahí, ¿cómo? Tú eres un malo, tú necesitas una también. Mira, tú sabes dónde el garaje rojo. Sí, yo estoy aquí, esperando, te voy a quitar ese tintero, o sea, que tú tienes. A ver. Depende, te lo voy a quitar. Ahí viene, ahí viene el hombre, vamos a prenderlo. Está bien, está bien. Vamos a prenderlo. Con esa. Madre, lo que usted le da con esa, la familia no lo va a conocer, vamos a ser decente. Vamos a darle con una que por lo menos lo puedan velar, porque lo va a hacer que le tape en la caja más detrás arriba. Tú va a ver ahora, le voy a dar un par de galletas para que no sea fresco, porque yo no he visto a hombre tan mujercita así, que sacándole un McDonald's en cara a una gente. Mire, yo lo que me voy a encender allí, cuando él llegue, usted sabe, lo voy a empaquetar por atrás. Y nos vamos a llevar para la casa, le vamos a poner una funda en la cabeza y usted sabe, lo vamos a meter. Debería, Miguel, que nos va a la casa. Yo creo que hay que regalarlo aquí mismo, esa matica ahí atrás. Yo soy la carnada, yo soy la carnada. Ah, no, pues lo subimos para allá arriba y lo bregamos allá arriba, entonces. No ha llegado, no ha llegado, no ha llegado. Pues nos va a hacer perder tiempo, también, encima esto. Cuidado, que ahorita entra por allá atrás, maestro. Vamos a pararlo aquí, venga, 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 venga. El diablo, ¿y cómo vamos a subir para arriba aquí? Por ahí adelante. Vamos a pararlo aquí. Él va a llegar mañana, parece. Cuidado, tiene un colchón piloteo de lo cómodo. ¿Cómo así? Que se sueña bien en eso. Qué mierda, óyelo ahí, óyelo ahí. Vamos a hacer la carrera y si llega lo prendemos, no entiendes. Pero esto es una grasita. Pero esto es una grasita, esta vaina. Ah, pero esto es un flow. ¡Ay! ¿Qué? ¿Vas a hacer el hombre llegó con una manada, pues? Para mí ahí por el estúpido que te acabas de chocar el diablo, pero le estoy pisando todo. Oh, y estos tigres apuntando. Y estos tigres, hermano, y vaina aquí. No entendí. Ahora sí, somos tres apuntándole a ustedes, los parán ahí. Vamos, vamos. No, nada de eso, nada de eso. Yo me quemé mi culo, páralo ahí, que me quemé mi culo. ¿Y estos tigres, compadre? No, no tengo que ver con eso, que me queman el culo. No, no. Ah, bueno. No, no. ¡Anda! ¡Ay, mi madre! ¿Qué es eso, chula? ¿Y ese es él? No, no, ese no es él, pero los tigres estaban ahí atrás, con pistola y vaina. Ven, chula, suba, caíme atrás, ven. Oh, vuelvo ahí. Oh. Es él. Es él, es él, es él. ¿Es él? Sí, sí, sí. Vino con dos patrullas. Le vamos a dar aquí arriba, que va a toser. ¿En qué eres para ayudar, hermano? Por favor, detengan los vehículos. ¿Cómo que detengan los vehículos? ¿Y por qué? Porque está la deteniente. ¿Y por qué hay tres patrullas? ¿Y por qué te disto esa patrulla? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Te monté ese del vehículo, caballero, por favor. Aquí llega gente con pistola y vaina, eso es lo que no pasa. Oiga, oiga, levántese de ahí. Aquí llega gente con pistola y vaina, eso ustedes no lo hacen nada, ¿ok? Ah, no, qué pistola, dónde está la pistola. Ahí abajo, vi a gente con pistola y vaina. Esto ya amenazó de galleta y de todo. Compadre, que me dé la razón de la detención, porque usted no está parando, dígame. ¿Por qué? Contra la pared, caballero. Aquí se vio gente al man andando, se vio gente al man, se pasó por ahí al frente y se vio gente al man. De rojo se fue. No, ni tú se fue, aquí está bien armado. No, 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 ¿qué pasa es? Sí, pero escúchame, escúchame, oye, aquí hubo un 10.25 y estamos... Maestro, pero... ¿Y qué es el 10.25? Sí, pero tú me conoces a mí, maestro, ¿dónde está Gracián? Ah, pues tú eres dueño de los pies míos, ahora hay que grabar mucho. Hey, espérate, paso por aquí rapidito para recordarte que la gran mayoría de personas que ven estos videos y lo disfrutan, todavía no están suscritos al canal, así que si tú estás en ese grupo, suscríbete y continuamos con el video. Tú eres dueño de los pies míos, ahora hay que grabar mucho, compadre, te cuento a tu mano, no me sale, que yo es lo que te puedo entrar con mí, maestro, 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 maestro. No me sale mucho, maestro, 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 espérate, 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 ey, usted es rabioso, claro, pico muy bien a mi abuelo, wey, suéltame pa' no... Queda detenido, caballero, oye, suéltame pa' no tu lugar, mire, maestro, mire, maestro, si usted quiere seguir trabajando mañana, bájale dos, a ese lo que yo te doy yo. Oye, si tú me metes preso, trata de que yo no salga. Usted vio las amenazas que me está haciendo oficial, éste hay que llevarme. Tranquilo, que es por la ley que yo te voy a bregar, es por la ley, es por la ley. Oye, suelta malo hombre, maestro, que así usted no puede trabajar. Oficial, usted vio las amenazas que me hizo oficial. Por la ley, con un abogado voy yo a bregarse a ti, pa' que te paga. Estaban armados, estaban armados con pitola, aquí adentro, bate, de todo, tenían, yo pasé por mi frena. Maestro, pero cuando los jefes están hablando, calles... ¿Tienes licencia de alma? Yo tengo licencia nivel 3, maestro, y se la puedo dar a mí. Ese hombre puede andar con bazooka en la calle, es hombre empresario. Oficial, jefe, pero este hombre me dio un golpe, usted vio el golpe que me dio. Y quiero el nombre tuyo, que voy a hablar con Graciano ahorita, papá, tú no puedes llegar así, loco, tú tienes que averiguar primero, loco, así tú no... Oficial, escúcheme, H50 desde Pelayuca, por favor, escúcheme. Suéltalo, suéltalo, suéltalo. Te llegó ahí, te llegó ahí, te llegó ahí. Mira, Sony en olla, Sony vegetariano. Hey, ah, pero es suelto. No te apureme, quítate la mujer, te voy a matar como un perro. ¿Cómo que mujer? Oh, ¿tú te oyendo? Es oficial, dígame jefe, ¿qué hacemos? Él sabe por qué él está aquí, él sabe por qué él está aquí, él sabe por qué él está aquí. Ven acá, ven acá, ven acá, ven. Ven acá, ven acá, bro. No, pero yo le voy a enseñar, mire porque él se quilla ahora mismo, ven. Ya pa' acá. Ven, espérate, espérate, ¿cómo así? Pero, maestro. Oye, oye, que por eso, jefe, oiga, 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 oiga. Oiga, que por eso. Sí, maestro, pero aquí nadie tiene pistola, ¿cuál de eso también? Yo te puse clara a ti ya, ¿verdad? Maestro, venga, 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 maestro. Lo que pasa es que usted le pegó un oficial, entonces yo voy a proceder a darle una multa a usted, maestro. Es verdad, pues yo... Oh, ¿usted está viendo, mire, usted está viendo? Maestro, maestro, maestro. Estaba subiendo la pistola, papá, estaba subiendo la pistola. Estaba subiendo la pistola, oíste. Estaba subiendo la pistola, papá, quitando la pistola. La bala que tenía adentro. Ey, ey, jefe, esa falta de respeto. Grande jefe tuyo, te galleteo de nuevo si te sigues pasando conmigo, para que esté clara. Y la galleta yo te digo, va a tener que ir a cambiar a tu lado de paro. Es más hoy mismo, me lo tengo que he botado. Oh, ¿tú vas a seguir? ¿Tú vas a seguir, compadre? Ey, 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 ey. ¿Tú vas a seguir? No, no, no le dispare, espérame, mire. Se la fue, se la fue. ¿Tú vas a seguir? No, no, ey, no, no le de, no le de, espérate, maestro. ¿Tú vas a seguir, compadre? Como estoy como un perro, maestro. Abuso. Oh, man. Dale, dale, mi amor, dale, brégalo. Maestro, ustedes están poniendo la cosa como más difícil. Seco. 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 Seco, no jode, maestro. Eh, eh, mete la presa, maestro. Ya. Nada de eso, nada de eso. Uy, va a tener que matar a mí aquí. Realmente presa. No, 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 pero ustedes están metiendo una cosa. No, 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 es un abuso policial. Mira, ahí me está llamando, ¿sabe quién? El patrón Carrellejo me está llamando a mí ahí. Oye, suelta, me va a coger el teléfono. No, no, maestro, que usted va a comenzar a dar trompeto. Yo no voy a dar, ya quien yo le iba a dar hasta seco, que lo que le voy a dar. Yo, usted no tiene nada con usted. No, tranquilo. Ok, mira, oficial, ponle una multa este hombre aquí. Dígame, maestro. Eh, primo mío, hola, pues me vendió sueño con los plátanos. No, mire, una pregunta. Usted está en comisaría, ¿usted está trabajando ahí todavía? De oficial. De vender mi peso, de vender mi peso. Sí, primo, lo que pasa es que en mi tiempo libre salgo a vender platanito. Oiga, hay un policía aquí, en verdad, que me está haciendo la vida imposible. El caco verde, el caco verde. ¿Cómo así, primo? El caco verde tiene un afro así, parecido a… Usted viste los muñequitos estos de Sony, pero en lugar de azul, verde. Mire, le vamos a ver. ¿Cómo así? ¿Le está haciendo la vida imposible? Claro, un freco. Él agarró y le compró un matdown algún día a una señorita con la que yo estoy saliendo. Disculpa, me venga. Y él está sacándole eso en cara a ella y acosándola y de freco conmigo y amenazándome que yo se la quité. Y se lo voy a mandar acotado para allá, para comisaría. ¿Pero usted no le dijo que usted era primo mío? No, no, porque en verdad, si él me falta el respeto sin conocerme, me lo va a faltar como quiera. No, ya, ya, ya. Yo estaba llamando al primo mío para venderle unos plátanos y me resulta aquí que el primo lo que tiene es un… Primo, ¿con quién fue el problema? Dígame, márquenmelo uno a uno. El caco verde. ¿Y no está aquí el caco verde? El caco verde se lo llevan a la patrulla ahí. Se lo llevan. Ustedes saben cuál es el oficial, no, ¿verdad? Él se lo llevó un mes. Vengo a… Ya no, pues vamos a comisaría, usted va a enseñar cuál es el primo, escúrseme. Está bien, yo estaba aquí en algo, mire, estaba en una carrerita, mire, con la novia, una vaina aquí decente, usted me entiende, subiéndolo con los carritos y él llega con diez patrulla. Con un problema personal, se trajo a comisaría entera, oye. Ah, pero problemas personales de todo, no, pero aquí vamos a correr todo, menos yo. Vamos a correr hasta que se cansen y yo no voy a correr eso, yo no me voy a cansar. Lo vas a poner a dar vueltas. A dar vueltas hasta que se canse. Y como yo no voy a correr, imagínese cuándo yo me voy a cansar. Vámonos, muchachones, escúrseme, primo, hay cualquier problema. Tranquilo, primo, yo lo llamo, cualquier vaina, gracias por… De la prima. De la prima. ¿La dejamos ganar, muchachones? ¿En eso fue que quedamos? ¿Dejala ganar? La voy a dejar ganar para ver qué ella va a elegir. Porque me da curiosidad, pero si yo gano, yo no voy a saber cuál es el premio que ella… Lo que pedí, porque ella lo dejó como sorpresa. Desde aquí vamos a salir, doblamos al izquierdo y bajamos hasta allá, hasta el fondo de donde quedamos. Hasta el parqueo, sí. Sí. Cuenta tú misma. Tres. Dos. Una. Ya. Ah, pero mira, salió más rápido, hay una mala. Ay, ay. ¿Para dónde es la vaina? Se perdió, se perdió. Es por aquí, que se va. Ay, ay. Vamos a hacerlo de nuevo, ven desde aquí. Desde aquí, desde aquí. Tres. Dos. Uno. Ya. Vamos a ver si trae una mala, ven. Ah, por una malona. Ey, por ella. Yo no la estoy dejando… Ay, ey. Ella va adelante, ey. Yo le voy a pasar a gente, después voy a dejar que ella me pase. Oh, oh. Mierda, compadre. Pero va a chugui. Oh, fue una racing. Que gane el diesel y gane una mierda. Eso es lo mismo. Eso es lo mismo. Ay, ay. Me pasó, me pasó. Me pasé, que diga. No, no, este carro no sirve, este carro no sirve. No, 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 espérate. No, 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 espérate. No, 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 no. Este carro no sirve, hay un fallo ahí. Me diste el malo. Tú frenate, tú frenate. Yo no frené, esta vaina no acelera. Y la ganadora es Kelly. Maestro, para mí me truquean el carro mío. No, pero fue contra. Fue contra. Un carro. Me truquean el carro mío, me lo truquean. Saludos, saludos. Maestro, pero ella chocó y como quiera me ganó. Me trae bobo, porque ella no me dijo lo que yo iba a querer si ganaba. Y si ahorita ella pide que me tire de ahí mismo de donde bajamos. Te tiris, ya. Vas a tener que tirarme. Tranquilo, que yo le pongo un yeso y de todo. ¿Tú me pongo un yeso? Sí. Bueno, yo lo voy a dejar. Vamos a comer primero. ¿Te gustaría comer? Me gustaría comer, pero yo quiero saber qué es lo que tú vas a querer. Para saber si es mi última cena y pedirlo más caro. Espérate que no sé. No sé cómo decirlo. Me gustaría estar en un lugar más íntimo. Vamos, está bien, vamos, que esto aquí está. Aliquiliqui. Atrás de cuatro puntos de cemento, vamos. Mira, pero es verdad que el carro de ella anda duro, anda más duro que el mío. Pero... Que no corre. ¿Tú no tienes gasolina? No, el tuyo que corre y tú me estás diciendo que no. Pero tú va alante. Uh-huh. Uh-huh. El tuyo es lo que dobla más que el mío. Yo salí primero. Yo salí primero. Yo salí primero. Si el mío corriera, yo de heavy, yo tuviera que pasarte. A ver, voy a hacer como que te creo. Oye, tú no tienes gasolina casi. Ah, bueno, sí. Por encima. Eh, 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 eh. Cuidadito con lo que hacen. 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 Ah, no, no. Dele en banda a ellos. Dele en banda. Dejelo tranquilo. No, 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 no. Estamos en amor, maestro. No van a dañar la vuelta, la vaina. No, tranquilo. Tranquilo, usted anda con su choria ahí asegurada. Dejelo ahí. Ah, no, gracias. Dejelo, dejelo. Dejelo, dejelo. Eh. Oye, fue una equivocación, maestro. Ya, no anda en amor y usted tiene que atracarlo. Oh. Ah, ja, ja. Ay, así es que tú andame acá. Es que la situación está difícil en la vida. Oh, pero dame un par de vallas que lo que es. A tu corona o algo, ya lo que yo le estoy enseñando bien. Estoy orgullosa. Yo, yo no sabía eso de ti, Yasuri. Ya está complicado. Ay, ay, ay. Mmm. Oh, pero yo no le estaba llegando. Exacto, la pesa más dentro. Güey, pero déjelo en algo. Ja, ja, ja. Véjalo aquí, ven. Aquí. Anda, ¿y para dónde es que ella me trae? ¿Y para dónde es que me trae? ¿Te gusta este lugar? Te gustaría ahí. Yo no le he visto nada. Para allá abajo también está. No, pero vamos para allá. Yo no he visto esto. Esto está chulo, gente. Nosotros no hemos venido aquí, ¿verdad que no? Mira, debería como que cargamos. Tiene mucho ánimo. Está caminando rápido. Es que estoy emocionada. Anda, pero... Tú te emocionas y yo asustado porque ahorita quieres tu cam... Ah, ¿pero es para qué me tires de aquí? No, no. Espérate. Es para devolverlo. Otro día lo hacemos. Mira cuál es la vuelta. Afuera ya se comió falta adentro, cara, revolviéndose de la risa. Yo lo que quiero es un muchacho. ¿Eh? ¿Cómo fue? Dame una galleta, por favor. Yo creo que estoy divariando. Yo quiero escucharlo claro, bien. Dame una tabana para yo escucharlo mejor y repítemelo, por favor. Ok, ya ahí. Vamos a sentarnos de nuevo ahora. No, no, no. Sí, sí. ¿Tú lo escuchaste? ¿Verdad que no? Te lo voy a repetir. Me gustaría formalizar. ¿Un muchacho? No, no, no. Tú te confundís. Tú te escuchaste mal, Juan. Ah, pero eso era lo que yo quería saber. Si yo escuché mal. Sí, tú escuchaste mal. ¿Qué por qué tú escuchaste? No, no, no. Yo escuché una vaina rara. Por eso yo te quedé en una galleta. Pues yo creo que tenía una vaina en un oído ahí. Ahora sí, dime de nuevo. Pero tú escuchaste lo último que yo te dije. Dime de nuevo, para salir de dudas. Si quiero formalizar. O por lo menos ponernos claro con lo que tenemos. Eso era lo que tú querías si ganabas. Ajá. Pero para eso tú no tenías que ganar porque recuerda que a mí también me interesa eso. Pero... Pero está bien que tú molestís ahora como ganaste. Está bien. Yo lo veo perfecto. ¿Qué? ¿Qué tú quieres? Espérate, espérate. Ay, dime. Yo lo llevo muy rápido. Nosotros no vamos rápido porque ya nosotros hablamos. Tú me preguntaste. Y yo te pregunté. Y quedamos en que ambos necesitamos una persona que nos dé seguridad. Antes de tirarnos el vacío así. Fupiti. Que nos den una seguridad. Ahí coincidimos. Que nos den una seguridad de que es algo serio. Tú sabes, en un relajo. Estamos hablando mucho. Tú le tenías que... Parate de ahí, chuleame. Y que cerremos esta vaina con broche de oro. Porque yo por lo que veo, los dos queremos lo mismo. Eso es lo que yo veo. Entonces, yo sí necesito algo. ¿Qué tú necesitas? Que tú me lo confirmes. No, pero yo te lo puse claro de un recibe. Que tú me lo confirmes. Que si esto va a ser algo... Algo chévere. Vamos a llevar de una manera responsable. Organizada. O que si tú sabes que va a ser un relajo. Me lo digas desde ahora. Que no me venda sueño. Que me ponga claro como es. No, eso te digo yo a ti que... Uno nunca sabe con quién se está metiendo. Y yo creo que... Toda vez falta conocerte un poquito. Pero... Pero por lo que yo he visto todo... Hasta ahora está. Por eso. Porque yo decidí. Dime. O sea, hasta ahora que... Que tú has podido ver. No, tú eres... Tú eres muy bueno. Tú eres muy buena. Yo te he visto... Ser respetuoso conmigo. Y me gusta como tú. ¡Ah! No, pues ya. Yo de mi parte te doy mi palabra también. ¿Tú doy tu palabra? Claro. Yo te doy mi palabra. Yo te expliqué. Uno no puede hacer algo... No le gusta que le hagan. Si yo te exijo que me ponga claro... Es para yo ponerte clara también. Una cosa. Yo espero que esto aplique lo que tú me estás diciendo. Que yo no... No dudé y sé con oportunidades. Bueno. Pues yo soy así también. ¡Wow! Y mi madre. Si están al cojo, compay. Qué mal. Pues tranquilizan al... Ya, chumano. Vamos a tener que caminar. Ya no lo hice porque ya no vamos a... Ah, coge eso. Esos pantaloncillos. Pero sí, estos pantaloncillos son fuchi. La nueva versión que tiró la Gucci en colaboración con la Duarte con París. Ah, ok. Oh, miren. Vamos a poner una botella. Hey. ¿Qué es lo que? ¿El muerto es el mío? Oh. Ah, pero... Ah, pero... Coño, pero esa almohada está buena. Ven, siéntate ahí. Ven, que vamos con esta bola. Eh, tú y usted, esta cita. Yo no, mío. ¿Y qué es lo que usted es? No. Espérate. ¿Usted es soñador, mío? ¿Usted es soñador, pero de lo bueno? Claro. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No, yo pensé que era un... un taxi, una vaina. No, no, él es soñador. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y qué es eso? ¿Señador? Eso es... eso es un servicio de taxi. Son gente, tú y tú que tengas estado blanca, que adivinan los números. ¡Ah! Pero los soñadores adivinan las necesidades de los demás. ¡Ah! Y se presentan y ayudan, ¿no? Como este caballero, él sabía que necesitaba un taxi, se lo soñó y no frenó allá. ¡Ok! Exacto, son gente buena, tú sabes. Yo le agradezco mucho a él. ¡Ja, ja, ja! Tú que viste el video desde este punto, permíteme darte la gracia por el apoyo y decirte que tú eres de la gente alta gama, nuevos ricos. Recuerda que estos videos son una pequeña parte de todo lo que sucede en mi canal de Twitch, donde casi siempre estamos en directo, así que pásate por allá que te veas esperando. También recuerda suscribirte, dejar tu like y un comentario de qué te parece el video y si te gustaría seguir viendo contenido como este. Después de haber hecho un par de cositas, tú estás ready, te puedes ir. ¡Chua! ¡Acuéntate! ¡Chua! 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 ¡Chua!